¿Qué tal? Saludos desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aquí ha tenido lugar la premier de la película Sicario, protagonizada por Benicio del Toro, Emily Blunt y Josh Brolin. En la controvertida y conflictiva frontera entre México y los Estados Unidos, una agente del FBI es parte de un equipo del gobierno cuya misión es ayudar en la lucha contra las drogas. El grupo tiene como asesor a un hombre con un pasado turbio que los conduce por una peligrosa misión en la que esta joven mujer cuestiona sus creencias para poder sobrevivir. El nuevo film de Denis Villeneuve, el director canadiense a quien debemos las celebradas producciones Uncendí y Prisoners. En la premier de Sicario, que se realizó anoche en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hablamos inicialmente con el actor Daniel Kaluuya. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo te metiste en el mundo de este film? Porque este director es famoso por crear atmósferas oscuras e intensas. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue intenso? No, no, no. Fue genial, no, no, no. Yo literalmente envié una cinta desde Londres y Tenny realmente le gustó y me llevó para ser parte. Así que es grandioso haber sido parte. Sí, quiero decir con el tema. Es como cuando abrimos al principio, la película empieza con una colección de cuerpos sin vida. Así que simplemente todo el set en el que estaba fue intenso y sabíamos en qué tipo de lugar estábamos entrando. En los primeros cinco minutos ves como cinco o diez cuerpos, así que es bastante. ¿Cómo te preparaste para entrar a esta realidad, para este rol en particular? Nosotros hicimos un entrenamiento en armas en Albuquerque y solo hablando con agentes del FBI actuales que estaban en el set y por ahí, solo hablándoles de cómo ocurrían las cosas, las historias que tenían, lo que han visto y fue algo de mucha recompensa tener esa perspectiva de poder hablarles y verlos. También en el elenco, este es Bernardo Saracino. Por favor, háblame de tu personaje en el film. Yo interpreto a un personaje llamado Manuel Díaz. ¿Y quién es él? Él es un capo de un cartel del narcotráfico y Benicio del Toro y Emily Blunt son enviados para tratar de encontrarlo, capturarlo. Tengo que preguntar, ¿cómo fue la experiencia del film en cuanto a la historia? ¿La historia, la temática? Bien, fue difícil porque tuve que encontrar un lugar dentro de mi corazón donde pudiera relacionarme con el personaje. No me podía disgustar, tenía que gustarme, así que tuve que encontrar un lugar para tratar de encontrar la maldad y la bondad y quería hacer algo que fuera malo para otros, pero bueno para mí. Así que tuve que encontrar un campo medio para eso. ¿Y cómo fue la experiencia en cuanto al elenco con el que trabajaste? Fue grandioso. No pude haber pedido ser parte de un mejor equipo. Es algo que me honra cada persona en el set. El equipo, el elenco, el equipo de producción, Roger, Denis, fue magnífico. Me trataron como una familia. Nunca me sentí extraño, me hicieron sentir como un par. ¿Y tu director? Oh, magnífico. Es una de mis primeras películas grandes y creo que me mimaron. Maximiliano Hernández es conocido por personificar a la gente Jasper Sitchwell en las películas del universo Marvel y más recientemente por su destacada participación en la serie Hand of God de Amazon. Él también actúa en Sicario. Bueno, debo decirte que acabo de empezar a ver Hand of God y está espectacular. Felicitaciones por ese trabajo. Muchísimas gracias. Eso fue un placer porque mi mejor amigo, que se llama Andre Royal, hace del alcalde del pueblo. Es mi mejor amigo del mundo. Y nosotros los dos estamos ahí y los dos quedamos viendo como no creemos que estamos aquí en el mismo programa haciendo esta peli y nos están pagando para estar aquí. Eso sí, muchísimas gracias. Que a mí me fascina Hand of God, lo han recibido con mucho amor, ha tenido mucho apoyo y para nosotros ha sido un placer y súper fácil para hacer porque para nosotros es espectacular para llegar ahí y ver que hay tanto amor de la gente. Habla más cerca de este rol en este film. Sicario. Hago el personaje de Silvio. Y Silvio representa solo como la cara de los que están metidos en la red de la guerra contra las drogas y le pone una cara humana a los que viven con eso todos los días. Y para mí, esa fue la primera parte que hice que es completamente en español. Y yo y mi agente estamos esperando una película así mucho tiempo y estamos buscando y leyendo scripts y cuando me llegó la oportunidad de hacer esta película, de ninguna manera la iba a perder. De ninguna manera la iba a perder porque una película yo sabía que era muy especial pero no sabía del nivel a quien lo iba a llevar Denis, el director, a la película. Es increíble porque con Incendies, con Prisoner nos ha dejado marcado. Esta película, el lenguaje de él es tremendo. ¿Eso lo explica él lo que quiere específicamente por escena o por personaje? ¡Ay, Dios mío! Para mí, yo creo que para él siempre es por personaje. Él trabaja del character, él trabaja del personaje específicamente y él deja que cada uno traiga sus energías y su pasión para esa persona y es como casi como infectan a los otros. Y de ahí creo que yo que construye el cuento que está haciendo. Sí, sí, él tiene, es como un tren y le está poniendo las vías al tren y él pone las vías y no deja a nosotros a poner el motor, lo que es para agarrar a la gente y traerlos con nosotros. Y es, yo nunca he trabajado con un director así, la verdad. Suena a una experiencia inolvidable. Sí. Uno de los roles principales está en las manos del veterano Josh Brolin. Cuéntame cómo fue hacer este filme, especialmente con este director que crea mundos sombríos, sin esperanza, muy oscuros. Háblame de ello. ¿Sabes? Hay algo en los directores franco-canadienses. Fue maravilloso. Jean-Claude Lisson hizo una película llamada Leolo y fue una de mis películas favoritas durante años. La vi probablemente 30 veces y luego murió en el accidente de helicóptero. Y los próximos dos directores franco-canadienses de los que escuché fueron Denis y Jean-Marc Vallée. Y fue magnífico. No sé por qué son artistas magníficos. Quizá es un fragmento de este sujeto maravilloso con el que nunca pude trabajar. Entonces, cuando Denis me pidió trabajar con él, fue algo de mucho agradecimiento para mí. ¿Cómo fue la experiencia del filme en cuanto a la temática? ¿Es una realidad muy actual en el mundo? Sí, pero es una película de ficción, ¿sabes? Hay un comportamiento de ficción, una historia por encima de una película educativa. Y esperemos que despierte las mentes de muchos, ¿sabes? Hablamos de ISIS y todo eso, ¿sabes? Es severo y es violento y todo eso, pero aún así está en el Medio Oriente. Y esto es mucho más grande, mucho más violento en el problema en el que estamos. Y está aquí, justo enfrente de nosotros. Y lo negamos o hablamos de eso de último. Hablamos de ISIS, así que no tiene sentido. Y entre esto, el documental Cartel y el book Cartel de Don Winslow. Creo que entre esas tres cosas, ¿sabes? Cada vez se está llamando más la atención y esperemos que esto cambie. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Kate, la agente del FBI que llega a la frontera a combatir contra el tráfico de drogas y la violencia que genera, es personificada por Emily Blunt. Te hemos visto pelear en películas de ciencia ficción y esta también es de ficción, pero mucho más cercana a la realidad. ¿Cómo fue trabajar en este espacio para ti? Bueno, yo creo que interpretar un personaje en este mundo que es tan duro es de alguna manera una forma liberadora como actor, porque sacas capas de ti y lo llevas a la realidad. Yo no estaba interpretando un personaje de una heroína, sino algo real, de una mujer policía y de lo vulnerable que podría ser a veces en su situación. Fue muy gratificante. ¿Cómo te separas como actriz de tu papel? Porque estoy segura de que la intensidad con este director que construye estas películas es intensa. ¿Cómo haces para que no te afecte y te puedas desprender? Bueno, yo creo que yo nunca tuve un tiempo difícil en separarme de la parte del trabajo y acabo de tener un bebé, así que es muy importante eso, porque ya sabes, a ella no le importa lo que yo he estado haciendo todo el día. Tengo que ser una mamá. Pero creo que en esta película, más que en otras, se me metió un poco más en la piel. Era un poco difícil después de verlos, pero de mí, a pesar de que ha hecho películas duras, crea una atmósfera de amor en la escena. No fue tan depresivo como podrías pensar. Así que la experiencia de 1 a 10, espectacular. ¿Cómo la calificas? Oh, por Dios, como 12 sobre 10. Claro que sí, gracias. Por su rol en Traffic, película del año 2000, Benicio del Toro ganó un Oscar, un Globo de Oro, un premio del Círculo de Actores y un BAFTA. Su gran talento es el atractivo principal en Sicario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Tengo que preguntarte acerca de la temática de esta película, porque es un tema del que estamos hablando todos hoy en día. Tiene mucha relevancia. ¿Qué tan importante es para ti meterte en un proyecto que tiene esta carga, no necesariamente con la intención, pero como consecuencia tiene una carga social importante y política? Bueno, sí. Primero, la película no está basada en hechos reales. La película está basada mucho en la realidad, pero no en un hecho real. Entonces, es una película, número uno, no es un documental. Entonces, yo leo el libreto y lo encuentro muy interesante porque se mueve como un thriller, ¿verdad? Pero tiene también un tema que está ahora, que nos rodea a todos, ya sea en Estados Unidos, en Venezuela o en México, ¿verdad? Nos rodea a todos, en Nicaragua. Entonces, esta película vuelve a traer ese tema, a enseñar ese tema, no como documental, pero que se tiene que seguir hablando y buscando un tipo de solución para este problema que existe de, número uno, violencia en México. Tiene que parar, ¿verdad? Tiene que... Y entonces, pues, esta película, pues, vuelve a traer esto a colación, ¿sí? Entonces... Muy bien. Y la segunda pregunta es acerca de este director. Sus películas son realmente oscuras, hay una atmósfera increíble en las historias. La forma en que cuenta las historias es maravillosa. ¿Fue eso lo que te atrajo al proyecto? Una de las cosas, ¿verdad? El director, este... Se llama Denis Belneb, el director de Sicario. Él ha hecho un trabajo fantástico, pero cuando me reuní con él y cuando hablé con él, me gustó mucho el entusiasmo, el punto de vista que tenía. Él conocía de este mundo, tenía la sensibilidad de hacer algo sobre este mundo, aunque no es mexicano, latinoamericano, ¿verdad? Me gustó mucho eso y por ahí nos fuimos. Muy interesante, muchas gracias, un placer hablar contigo, que estés bien.